La multimillonaria monaguesca Elen Pastor ha muerto este miércoles tras el intento de asesinato sufrido el pasado 6 de mayo. Pastor, de 77 años, era la segunda fortuna de Mónaco tras la familia Grimaldi, bajo cuya protección desarrolló el imperio inmobiliario construido entre su padre y su abuelo de origen italiano. La anciana fue disparada por dos desconocidos armados de un fusil de caza al salir de un hospital de Niza donde visitaba a su hijo. Su chofer murió en el acto, mientras que la millonaria fue gravemente herida y ha muerto tras dos semanas en la UCI. La Fiscalía de Marsella ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Las propiedades de la familia Pastor inundan el Principado de Mónaco, lo que podría haber despertado rivalidades con las mafias italianas que operan en la zona. Se sospecha que la andrangueta o la camorra podrían estar detrás del asesinato.